Lo que le han hecho es producto de las intervenciones quirúrgicas que ha tenido ella. Y nos dice usted que está pendiente de una operación más, ¿verdad? Nuevamente, acá un mes en abril, nuevamente me vuelven a operar. Mi hija todo depende de mí. La verdad que acá no tenemos a nadie. Somos solo dos y la verdad yo dependo mucho de ella, como ella de mí. Y yo trato de levantarme siempre temprano para dejarle su comida hecha, su desayuno, comer juntas. Y a la vez me siento tan preocupada como ella no puede hacer nada, la verdad. No puede ni cocinar, no puede tocar agua porque... ¿Le han prohibido los médicos? Le han prohibido porque ella también es operada del pulmón. Le ha sacado bastante líquido y ella no puede tocar agua. El día de hoy vamos a conocer una historia realmente conmovedora. Estamos aquí en la casa de la señora Julie Vanessa, una mujer de 33 años de edad. Ella tiene una hija, madre abandonada, que está pasando por mucha necesidad. Está postrada en cama. Varias intervenciones quirúrgicas la han puesto en esta situación y lamentablemente no hay quien vele por ella. Los vecinos, conociendo su historia, nos contactaron y bueno, ellos están aquí también acompañando un momento. Sin embargo, hay mucha necesidad y ella nos va a contar precisamente los problemas por los que está atravesando. Acompáñenos en esta nueva historia. Doña Julie, ¿por qué está en cama y desde cuándo está así? Estuve en cama desde que salí del hospital porque estaba en un UCI, estaba grave. Y ahora por mis heridas no puedo hacer nada. ¿Qué problema tuvo? Fue operada baricointestinal porque encontraron un líquido y dicen que mi intestino estaba podrido. ¿Ya? Ajá, y un líquido que me hicieron un lavado del colon, todo se había operado. Todo eso y por eso que por mis heridas que tengo cuatro cortes, no puedo echar fuerza, no puedo trabajar. Nada pues, yo mantengo la verdad, vendiendo mi Sánchez Pollo, pero ahora como no puedo, solo estoy acá postrada sin poder hacer nada. ¿Esta casa de quién es? Es de una señora que me arrienda. ¿Cuánto? ¿En cuánto le arrienda? En 120, pero la verdad que todavía no pago, no sé si de repente, sin pagar me vaya a quedar acá porque como no pago a veces, usted sabe que la gente nos puede votar, ¿no es cierto? Claro. Y también necesito porque no tengo, la verdad, no puedo trabajar y no puedo pagar. Estoy debiendo de mi cuarto. Claro. ¿Hace cuánto que usted salió del hospital? Hace recién, va a estar cuatro días. ¿Cuatro días está usted aquí? Sí. ¿Cuántas operaciones tiene usted? Tengo cuatro cortes. Lo que le han hecho es producto de las intervenciones quirúrgicas que ha tenido ella y nos dice usted que está pendiente de una operación más, ¿verdad? Nuevamente, acá un mes en abril, nuevamente me vuelven a operar. ¿En abril le han dicho? En abril. ¿Ya? Sí. Por eso que no me pusieron a operar mismo porque me agarró como otra hemorragia, porque estaba débil, me dijo la doctora que me tengo que recuperar hace un mes para que nuevamente me vuelvan a operar. Claro. Y usted ahí ha gastado dinero, seguramente también, porque el seguro a veces no cubre todo. ¿Usted tiene seguro? Sí, tengo CIS. ¿Tiene su CIS? Sí. Bien, madrecita. ¿Usted tiene una hija, sin embargo, usted es madre abandonada? Sí, pues. Sí, mi hija, todo depende de mí nomás, porque acá la verdad no tengo familia. Agradecer que a veces los vecinos me apoyan con cualquier cosa, ¿no? Sí. Estoy muy agradecida. Sí, mi hija, todo depende de mí. La verdad que acá no tenemos a nadie, pues. ¿De dónde es usted? Yo soy de acá, de mismo, Celedín. ¿Pero no tiene familia? No tengo familia acá, yo. A nadie. ¿El papá de su hija le pasa pensión? ¿Cómo lo puedo decir? Cuando puede, cuando... Tú sabes que el papel no orante, cuando quiere le pasa, y si no, no. Tiene que remover papeles, pero por esta situación que estoy, la verdad, no puedo. ¿Hace cuánto que no ha estado usted con él? Ya voy a cumplir 11 años sin este año. Ah, no... Hace mucho tiempo que no ha estado con él. Sí, por eso que yo trabajaba, dio mi sancho y pollo, entonces mi hija, todo depende de mí nomás, de mi trabajo. ¿Cuánto ha estado su hijo? Y ha cumplido 15 años. ¿15 años? ¿Está en el colegio? Está en el colegio estudiando. ¿En qué colegio? En el coronel cortegano. ¿Y va desde aquí, desde este barrio hacia...? Sí, desde aquí se va abajo. Mía, ¿qué sientes cuando ves a tu madre en esa situación? La verdad, yo siento tristeza y a la vez pena, porque somos solos dos y la verdad yo dependo mucho de ella, como ella de mí. Yo trato de levantarme siempre temprano para dejarle su comida hecha, su desayuno, comer juntas, y a la vez me siento tan preocupada como ella no puede hacer nada, la verdad. No puede ni cocinar, no puede tocar agua, porque... ¿Le han prohibido los médicos? La han prohibido, porque ella también es operada del pulmón, la ha sacado bastante líquido y ella no puede tocar agua. Y la preocupación de mí, porque ella se queda sola, ¿no? Como solo somos dos, ella se queda sola, yo trato de levantarme temprano. Ayer fui al colegio, me levanté bien temprano, lo dejé hecha su comida para que yo me vaya. Gracias también a los vecinos, porque a veces nos dan cualquier cosita, a lo que tienen, ¿no? Y estoy muy agradecida, la verdad. Yo estoy sola, somos dos, mi mamá no puede trabajar por ahora. Antes ella se encargaba de ti, te compraba a tiempo tus útiles, porque vendía su salchepolio, lamentablemente, por esta enfermedad y estas operaciones ya no es posible. Pero tú estás estudiando todo el día, ¿cómo haces? ¿Vienes aquí a almorzar con tu mamá? ¿Ella se queda solita hasta la hora que tú regresas en la tarde? Hasta la hora que ella se queda sola, hasta la hora que yo regreso, porque la verdad también no me da tiempo. Porque salgo a las doce y veinticinco y entro a la una y media. Y venir desde abajo para acá no me da el tiempo, por último solo vendría a verlo y no almorzar. Por eso es que a veces yo me preocupo porque ella se queda sola, ¿no? Y puede pasar cualquier cosa y por eso no me da tiempo y cómo bajo en el colegio. Pero por ahora hoy día he faltado también porque no tengo uniforme, mis zapatos me quedan pequeños, ya no me quedan. ¿Ayer fuiste con Ropecalle al colegio? Sí, fui con Ropecalle esto. Y yo sí, después esto no han dado almuerzo y tampoco podía subir, la verdad, porque... O sea, ayer no has almorzado. No, esto... En el primer día de clases. En el primer día de clases porque... Y con Cali Warma pagan también creo una cuota, ¿no? Sí, pagamos. ¿Todavía no pagas esa cuota? No, todavía pago, es treinta soles la cuota del Cali Warma. ¿Qué no has podido pagar y tus útiles tampoco has podido comprarlo? No, tampoco porque, como le digo, yo dependo demasiado de mi mamá. Ella es todo para mí, la verdad. Ella siempre, antes que ella se enferme, antes que ella fue operada, siempre me ha dado de todo. Mis útiles ahí, todo lo que me ha faltado, ella siempre me lo ha dado. Y me siento muy agradecida y afortunada de tener una madre como ella. Claro, ella ha sido padre y madre para ti. ¿Y tu papá? ¿Tu papá te pasa tu pensión? Sí, pero es me pasa... No, digamos... ¿Cuándo puede? Cuando puede y cuando el día más lo necesito, no. Solo me depositan, no es capaz de decirme, hija, vamos, te compro tus útiles porque tu mamá está mal. No. Yo particularmente pienso de que todos tenemos que, cuando hay una causa como estas, ponernos una mano en el pecho y demostrar nuestra solidaridad. Estamos conociendo esta triste historia y realmente solo pedirle a las personas que puedan brindar su granito de ayuda. ¿Cómo llegan aquí a su casa? ¿Las personas que quieran visitarlos? ¿De qué manera les pueden apoyar? ¿Tienen algún número de cuenta de repente? Tenemos este número de yape. Es 920-339-883. ¿A nombre de quién está? De Joy Libanesa Chacón Infante. Bien, entonces las personas que quieran yapear lo pueden hacer. Esta semana esperamos tener más apoyo, más ayuda. Y tú te encargas de acompañarla a tu mami también a hacer sus necesidades. Tú ahora le estás cocinando. Tú prácticamente te estás haciendo cargo del cuidado de ella. Sí, la verdad yo esto la cuido, le cocino, sino que yo le cocinaba a leña. Cocinamos mayormente porque no tenemos gas, sino que ahora que ya empezó las clases tengo que levantarme más temprano para hacer esto, desayuno y comida para dejarle todo listo. ¿Ustedes cocinan a leña? Sí, no tenemos gas por el motivo de que somos bajos recursos y no hemos podido comprar esto, un gas. ¿Qué le falta? ¿La cocina? ¿El balón? Solo nos falta el balón de gas. Ya. Esto, sí. Y esto, sino que ahora esto, ella no puede ni agacharse tampoco porque se abre las heridas, está casi como recién. Y eso sería un peligro, ¿no? Es ponerlo más a un peligro que la cosa. No quiero tampoco, ¿no? Bueno, esto, a la vez, agradecer a los vecinos nuevamente. ¿Solo los vecinos les están apoyando a usted? Sí, los vecinos a veces nos traen comidita hecha, a veces nos llega cualquier cosa de parte de los vecinos, la verdad. Ahí está también la vecina, que ella esto nos trae, ve por nosotros, a veces le alcanza un plato de comida a mi mamá, porque ella tampoco puede comer comida calentada. Claro. Esto, y así yo me hago mayormente cargo de ella, esto. Y sacas fuerzas de donde no hay para verlo a tu mamá. La verdad que sí. Saco las fuerzas y la paciencia, esto, para poder verla a mi mamá. Y a la vez, así, yo sé que a pesar de todas las enfermedades, los procesos, yo sé que ella y yo vamos a salir adelante. Yo sé que pronto se va a mejorar, y la verdad, mi mamá es todo para mí. Y sin ella, mi vida no es nada, gracias a ella tengo lo que tengo, con su trabajo y esfuerzo, la verdad. Y ahora verlo así me da tanta pena, y a la vez me preocupo en el colegio, porque le puede pasar cualquier cosa. Como ella no mucho puede caminar, y no puede cocinar, no puede tocar agua, nada. Es prácticamente, tienes que hacerle su comida, acompañarle a hacer sus necesidades. Como un niño. Exactamente, como un niño. Entonces, en eso saco las fuerzas de donde nada no hay, para verle a mi mamá feliz. Siempre mostrarle una cara feliz para que no se desprima. Cierto, cierto. Bien, bueno, gracias por tu testimonio. Bueno, doña Yuli, realmente nosotros nos comprometemos a buscar apoyo, y estamos seguros que va a llegar ese apoyo para usted y también para su hija. Algo de repente que quiera decirle a los vecinos, usted me imagino está bastante agradecida por esa solidaridad de los vecinos hacia su persona. Y a la espera de esta nueva intervención, y pronto seguramente usted, con la esperanza de volver a caminar y de volver a atender a su hija. Sí, la verdad, ahí a la vecina, a la vecina de ahí les agradezco mucho porque a veces tal me alcanzan un plato de comida. Que, como dice mi hija, no puedo cocinar. Y como cocinamos con leña, no me puedo agachar a cocinar. Por eso necesitaría un gas que me apoyen, para poder así atenderme sola cuando mi hija de repente no está. Porque la verdad, quiero mejorar pronto porque no puedo empeorar más lo que ya estoy. Porque mi hija sé que me necesita, y yo lo necesito también a ella. Y no quisiera que, por mi responsabilidad por estar enferma, quiero que falte del colegio. ¿Qué es lo que le pide a Dios todas las mañanas cuando se levanta, madre? Que me salen mis heridas. Que me ayude a salir adelante. Que no puedo estar prostada en una cama sin poder hacer nada, la verdad. Es lo que más quiero. Le pido a Dios que cada día que me ayude a mejorar mis heridas. Que se quetece más rápido. Porque la verdad, no puedo hacer nada, ni lavar, ni coger agua, nada. Las personas que quieran apoyar pueden yapear al número que aparece aquí en su pantalla. Doña Yuli y su hija van a estar eternamente agradecidas. Y bueno, ya seguramente más adelante nosotros también por nuestro lado vamos a buscar apoyo para esta humilde madre de familia y su menor hija que están pasando por necesidad. Hoy por ellas, mañana puede ser por cualquiera de nosotros, ya que de una enfermedad nadie está libre.